Ya sé que no sois muy despiertos, no podéis razonar sin error, oíd mi canción muy atentos, no habrá un momento mejor, tenéis el instinto atrofiado, no leís a carroña real, os hablo de un rey condenado, si falláis será vuestro final, preparad vuestro olfato de hienas, pronto habrá novedades aquí, se acaba una era, la nueva os espera, oída al maestro, yo siempre devuelvo un favor, la injusticia soy todo un león, preparaos para la muerte del rey, no idiota, le mataremos, y a Simba también, idiota, si habrá un rey, si habrá un rey, yo seré el rey, apoyadme, y jamás volveréis a pasar hambre, cuidad un pequeño detalle, sed fieles, o será aún peor, tenéis un futuro dorado, si no olvidáis quien manda aquí, mas quiero que quede bien claro, no daréis un bocado, sin mí, preparad vuestro golpe de estado, preparad vuestra brisa, preparad vuestro final, la la la, ser meticulosos, y muy cautelosos, seré mi venganza, mi gran esperanza, un rey absoluto, amado y astuto, temido, glorioso, y audaz, ese trono es mi gran afición, preparaos, preparaos, ¡PREPARAOS!